Desde Montechicotlaltetela, la familia santo credo Por el momento no pienso retroceder, lo siento pero también quiero tener En mi mano las cosas por las cuales hoy en día estoy luchando Esmerándome en todo lo que hago, sé lo que valgo Y sé el valor que le doy a las cosas que yo hago Sé que no soy un mago, pero trato de desaparecer en mi todo lo malo Mi mente y alma aclararon, si tienes un sueño ve y búscalo No lo dejes para el rato, si empiezas algo terminalo, hazlo Que tú puedes, las barreras solo son mentales, líbrate de esas redes Puedes alzar tu vuelo, tienes un sueño, ve y búscalo Créalo, que solo así llegarás, no importa cuánto tardarás Y cuando llegues tú feliz estás Me encuentro en mi camino, con cada decisión Construyendo mi destino, de la vida solo un inquilino Solo ante mi ser, ante él yo me inclino Me encuentro en mi camino, con cada decisión Construyendo mi destino, de la vida solo un inquilino Solo ante mi ser, ante él yo me inclino De mi sueño yo soy el dueño Entonces depende de mí el empeño que yo quiera dar Depende de mí el buscar lo necesario para progresar Intentar avanzar al día a día Viviendo el presente tal cual se me da la vida Haciendo que en cada amanecer se me note una sonrisa Yo no llevo prisa por avanzar, quizás solamente quiero disfrutar De esta libertad, que mi ser se sienta libre, que mi imaginación se eche a volar Mientras mis manos escriben, escribiendo todo lo que siento Libre de pensamiento, libre es como yo me siento Viviendo la vida lo más contento posible Invitado de ella somos, eso es visible Hacer de esto una experiencia maravillosa Eso es posible, solo deja que tu corazón guíe y hable Como tú, yo quiero una vida estable Sin rendir cuentas a nadie Busco la libertad, que quiero alcanzar Voy a persistir para avanzar Pues de un buen futuro quiero disfrutar Y sé que lo voy a lograr Me encuentro en mi camino, con cada decisión Construyendo mi destino, de la vida solo un inquilino Solo ante mi ser, ante él yo me inclino Me encuentro en mi camino, con cada decisión Construyendo mi destino, de la vida solo un inquilino Solo ante mi ser, ante él yo me inclino Desde Montechico de Altetela La familia Santo Credo Poeta de la calle produciendo